¡Wow! ¡Qué interesante! Esto parece magia. Armó una estructura triangular usando unos palitos. También utilizó hilo. ¿Será verdad? Aquí los materiales que voy a utilizar. Palitos de fósforo o cerillos, pegamento, hilo. Armamos un triángulo usando estos palitos. Esto parece muy sencillo, pero en realidad requiere algo de paciencia y también precisión. Ahí vamos a acomodarlo. Ahí está. Ahora le agregamos un poco de harina porque de esta forma ayuda a que el pegamento agarre más rápido y más fuerte. No quede más fijo porque solo usando el pegamento tarda un poco y es un poquito más complicado. Y encima ya le pongo unas gotas de pegamento. Mientras tanto armamos el segundo triángulo porque necesitamos dos. El mismo procedimiento. También le agregamos unas gotas de pegamento. Esperamos unos segundos o minutos que seque porque no tarda mucho en secar. Ya secó. Ahora sí vamos a pasar a retirar. Lo bueno que de esta forma queda más macizo porque si solo usas pegamento como que queda un poco frágil. Este fue el primero. Parece que aquí me excedí con el pegamento. Pero ahí está. Y así nos queda. Limpiamos un poco. Y de esta forma nos queda macizo. Ahora un palo lo vamos a pegar en esta parte. Así nos tiene que quedar. Y para eso el mismo procedimiento. Un poquito de harina. Colocamos el palito ahí. Y unas gotas de pegamento. Ahí está. Ya secó. Ya tenemos uno. Retiramos estas partes. Ahora el siguiente. Y ahí está. Ya secó. Y así nos ha quedado. Hemos armado dos estructuras triangulares. Ahora le voy a colocar hilo a estas tres puntas de aquí. Empezamos con el primero. Ya tenemos un lado. Ahora el siguiente lado. Vamos a amarrarle con un hilo también. Ya tenemos los tres lados asegurados con hilo. Ahora las otras puntas también lo vamos a fijar en estas tres puntas. Y así nos tendría que quedar los tres lados. Una vez ya asegurado el hilo. Esta parte es un poquito complicado. Pero ahí vamos, ¿no? Lo aseguramos más por si acaso. Así vamos avanzando. Ya tenemos dos esquinas listas. Ahí están. Amarradas. Nos faltaría solo una. Y con esto completamos los tres ángulos. Ahora vamos a asegurar este último ángulo. Y ya luego nos faltaría solo la parte central del centro. Y ahí está. Voy calculando más o menos la distancia. Por eso es que lo estoy haciendo así para tomar medida, ¿no? Y ya con esto terminamos. Lo aseguramos un poco más por si acaso. Necesitamos un poco más por si acaso. Y ya con esto. Y ahí está. Cortamos. Ahora solo nos faltaría colocarle hilo en la parte central. Aseguramos en un palito primero Ahora aseguramos el siguiente palito A ver, esto introducimos por la parte del centro Para que nos deje tomar la medida Ya tomamos la medida, ahora sí lo aseguramos Ya lo tenemos listo y así es como nos ha quedado Y ahora lo que nos dicen es que cuando esta estructura Lo pongamos en el lado correcto Esto va a empezar a flotar sostenido por los hilos Lo probamos a la una, a las dos y a las tres Y ahí está Incluso es capaz de soportar peso Y ya tienes un nuevo experimento para tu proyecto O tu trabajo escolar ¡Buen Producido de la Bu님! ¡Buen Producido de la Buen Producida de la Buen Producida de losender